... municipales y regionales están a la vuelta de la esquina, de esta manera nosotros comenzamos voto responsable con un distrito importante y con un distrito que aquí en Buenos Días Perú recorremos siempre con sus diferentes problemáticas, San Juan de Miraflores. Hoy nos acompañan Juan Altamirano, el excandidato por Avanza País, y Javier Altamirano, y Fabio Trujillo, candidato de Acción Popular. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar con un tema que ha sido bastante recurrente aquí, tal y como lo ha señalado Claudia, que tiene que ver con el otorgamiento de licencias a estos hostales que se encuentran en la zona de Entel, y así como esas hay otras zonas en el distrito que por supuesto que sí, en alguna oportunidad hemos llegado a contar hasta seis hostales en una sola calle de esta urbanización, y esto que ha traído como consecuencia mafias de proxenetas, y también hemos visto como varias chicas que se dedican a la prostitución, no solamente están generando escándalos, ellas también se vuelven víctimas también de esta circunstancia. Vamos a empezar en orden alfabético con el señor Altamirano para que nos cuente qué es lo que está pasando. Usted ya ha estado en esta gestión antes, por supuesto que sí, conoce perfectamente lo que está pasando. ¿Por qué sigue pasando y qué hacemos para arreglarlo? Mira, la gestión que precedió a la mía definitivamente no tuvo un control sobre lo que estaba pasando en la ciudad, nosotros cuando yo estuve como alcalde sacamos una ordenanza que ya prohibía que hayan más hostales y hoteles dentro del distrito, no solamente porque ya había la cantidad suficiente, sino porque no somos un distrito turístico como puede ser de repente en Cusco una ciudad, y eso ya lo teníamos normado. Yo no sé si ahora esta nueva gestión de repente ha erogado esa ordenanza, pero comienza por el tema legal y nosotros lo vamos a volver a hacer si Dios nos da la oportunidad de regresar a la municipalidad. ¿Revocar licencias? Revocar licencias porque hay hostales que favorecen a la prostitución. Si bien es cierto que la prostitución no es un delito, sí que sea favorecida por hostales. Uno. Y segundo, reactivar esta ordenanza que prohíba que sigan construyéndose más hostales y hoteles dentro del distrito. Nosotros no estamos en contra del desarrollo del comercio, pero yo creo que esto ya ha proliferado demasiado, como ustedes mismos lo han mencionado, dentro del distrito. ¿A mí se le va a ir un gremio encima y se lo voy a preguntar luego al señor Trujillo? Ya me pasó, ya me atacaron, inclusive. Sí, sí, pero el tema de fondo es no prohibirle a la gente que siga, finalmente, libertad empresarial, sino el tema de fondo es otro. ¿Cómo le damos licencia a un hotel fachada? Porque dentro ocurren otro tipo de cosas. Pero con sustento técnico, ojo. Contesta el señor Trujillo y le devuelvo el derecho a réplica a usted. Adelante, señor Fabio. Lo que tenemos que entender es desarrollar estrategias nuevas que acaben con este tema. Y no pasa por una ordenanza, no pasa por colocar los serenos al frente de los hoteles o de repente cerrarlos con bloques de cemento. Eso ya se ha intentado décadas. Lo que tenemos que hacer es lo que se ha hecho, por ejemplo, en municipios como Málaga, España. ¿Qué se hizo? Chicos, o sea, ni siquiera el mismo municipio de Málaga, Europa tiene una inmigración importante, como puede suceder con nosotros hoy día con muchos extranjeros. ¿Dónde comenzó a proliferar este tema? Trata de personas, ¿no? Y ustedes lo acaban de decir. Hay chicas que son víctimas de este tema, ¿no? Las atraen, las colocan ahí y comienzan a hacer las mafias lo que les da la gana. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Hay que ir por el lado de la demanda. ¿Y quién es la demanda, básicamente? Un montón de personas que consumen estos servicios. Lo que propone Fabio Trujillo es crear una web donde sería, básicamente, sé que es un poquito el nombre, pero es Chapa Tu Parroquiano. ¿Qué quiere decir esto? Que identificamos quiénes son los consumidores. Exponer a las personas. Exacto, los que consumen, porque finalmente son ellos quienes generan este comercio. Si uno corta de tajada la oferta, por más que haya la demanda, por más que haya mil hoteles, porque ha crecido la oferta de hoteles en San Juan, ha crecido. Y probablemente va a seguir, y probablemente si yo soy alcalde y lo coloco en un bloque de cemento, va a venir un juez que lo va a levantar porque en este país la Constitución establece libre mercado. Pero usted mismo ha dicho, la prostitución, lo que se ha mencionado, no es un delito. Exacto, ¿qué hay que hacer? Entonces, cortar la oferta, o sea, perdón, la demanda. La demanda es exponer a las personas que consumen esto, decir, oiga señor, ¿usted por qué consume? Y entonces uno en una página web va a poder enterarse. Pero si no es delito, ¿cómo yo voy a achapar a un parroquiano y exponiéndolo de esa manera? Creo que no está entendiendo, se lo voy a poner así. Ejemplo aquí, en Tel, ¿cuántas veces hemos ido? Varias, ¿no? Llegamos a un hotel, el dueño del hotel sale y dice, señorita, yo lo único que estoy haciendo es alquilar mis habitaciones porque para eso yo he creado el hotel. Yo no sé quién entra, quién sale. El tema de aquí es que hay una mafia que responde precisamente a algo que sí es un delito, la trata de personas. Por eso, si me permite, si me permite, la experiencia que hemos tenido nosotros nos hace ver, yo discrepo en lo que mencionas, es parte también de poner, tener cámaras, tener la zona vigilada, pero sí nosotros sacamos una ordenanza con un sustento técnico que ya decía que teníamos una gran cantidad de un número de comercio y que el incremento de esto lo que iba a generar era favorecer a la prostitución. Hay que fiscalizarlo, sí, nosotros hacíamos operativos de la mano con la fiscalía y ver también que los hoteles cumplan la norma, ¿no? Que no favorezcan, como lo mencionas, la prostitución. Y no solamente la prostitución, sino también la venta de drogas, porque cuando yo estuve como alcalde, esto lo encontramos mucho. Y sí hay que tener mano dura porque es una guerra constante. Las mafias sí, como lo mencionaste hace un momento, me voy a ganar probablemente enemigos, pero igual los enemigos me los gané cuando estuve como alcalde. Recordarán que hasta un cartucho de dinamita me dejaron en la puerta de mi casa cuando teníamos fiscalización en zonas que las clausuramos, que poníamos bloques de cemento y cerrábamos y fiscalizamos la zona. Yo creo que la mano dura es parte también de esta guerra constante. Porque no va a pasar solamente efectivamente por una ordenanza o por un día salir a fiscalizar. Es una guerra constante. Nosotros tenemos experiencia y hemos limpiado muchas zonas del distrito y lo queremos seguir haciendo. Yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Y qué hacemos con las chicas, señor Trujillo? Porque ya exponemos a los parroquianos, pero las chicas también se quedan en un estado de vulnerabilidad. Sí, ellas forman parte de estas mafias, pero son el último eslabón. Y muchas veces, pues, terminan siendo hasta asesinadas por estas mismas mafias. ¿Qué hacemos con ellas? La estrategia que te acabo de comentar al inicio es parte de toda una estrategia. O sea, tenemos que tener las ordenanzas, tenemos que trabajar con la policía, que finalmente es la que hace el proceso de investigación para identificar cuáles son las bandas, cuáles son las mafias que están atrayendo esta demanda dentro de San Juan de Milaflores. Es parte de eso. O sea, es todo un parte. Pero a lo que me voy son experiencias exitosas. Lo que te acabo de comentar en Málaga es una experiencia exitosa que se ha ido ya, digamos, por ejemplo, en países como Indonesia, donde son, digamos, circuitos turísticos de este tema de trata de personas, ya se están aplicando y la exposición de estas personas hace que las retraiga al turismo, por ejemplo, en Indonesia, al turismo sexual. Entonces, tenemos que copiar algunas estrategias que han funcionado bien en otras locaciones para nosotros también implementarlas, porque lo tradicional, lo que normalmente han hecho los municipios en este país, no está funcionando. Y cada vez se va incrementando. Entonces, yo tengo que pensar no solamente con lo que tengo a la mano como alcalde, que es el codicel, las comisarías, las ordenanzas, porque siempre va a haber algo donde ellos ya conocen. O sea, ese dueño de ese hotel ya sabe lo que tiene que hacer cuando vienen y le colocan el bloque de cemento al frente para que ya no haga atención. Lo primero que hace ya sabe con qué abogado contactar, ya sabe qué proceso judicial seguir, y en menos de dos semanas de nuevo lo levantan. Entonces, y yo, o sea, el presupuesto del municipio, que es a veces tan corto, no puede disponer porque acuérdese que el serenazgo no hace investigación, no detiene, ¿no? Por más que, digamos, la percepción de seguridad sea otra. Entonces, tenemos que intentar con alguna estrategia diferente, ¿ok? Y eso es lo que Fabio Trujillo propone, ¿no? Todo lo demás se va a hacer, pero agreguémosle un poquito más a ver si tenemos mejor suerte con eso. Y yo creo que por ese lado podemos comenzar. Bien, vamos a ir al tema de lleno, de inseguridad, ¿no? Pero antes de esto preguntarle sobre todo al señor Altamirano, que ya fue alcalde en San Juan de Miraflores, ¿qué lo hace regresar? ¿Qué es lo que cree que sus vecinos ahora ven en usted y puedan apostar por una candidatura? Sobre todo porque hay mucho descontento tras su gestión. Mira, yo creo que después que dejé de ser alcalde, dejaron de funcionar muchas cosas en el distrito, ¿no? Nosotros instalamos un moderno centro de control con cámaras de biovigilancia que se encuentran desconectados y los vecinos reclaman eso, ¿no? El sistema de limpieza pública que teníamos, que funcionaba apropiadamente, igual ha decaído. El tema de la lucha justamente con estos temas como lo que está mencionando usted, de la prostitución, cuando yo ingresé a la gestión, la zona del Puente Atocongo, la Avenida Los Heros, estaba infestada de prostitución y nosotros pues la liberamos, esta zona. Fue una guerra constante que hicimos y eso es lo que me anima a regresar, a poder seguir trabajando de la manera que lo hicimos. Yo sé que de repente los trabajos no son perfectos, siempre hay errores, hay cosas que se escaparon, que faltaron hacer, pero yo le digo a mis vecinos que me pongan nota, que me califiquen. Si creen que el distrito en el tiempo que yo fui alcalde retrocedió, pues no votarán por mí, ¿no? Si se quedó igual probablemente me pondrán 10 o 11, pero si los vecinos creen que durante la gestión de Javier Altamirano, San Juan de Miraflores mejoró, pues aquí estoy yo como una opción, diciéndoles que estamos con el tren de avance a país para que puedan votar por nosotros, ¿no? Eso es lo que más me ha animado a mí a volver a postular y a tratar de regresar al municipio. ¿Y qué nota le pone el señor Trujillo, que es el vecino también del distrito de San Juan de Miraflores? ¿Está de acuerdo en cómo quedó el distrito tras la gestión del señor Altamirano? Yo creo que San Juan ya le puso nota a Javier, ¿no? Él postuló al Congreso y no ingresó. Y ahí tiene los votos que obtuviste, ¿no? O sea, yo creo que un político tiene que darse cuenta cuando la ciudadanía le dice en algún momento, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. Y creo que, lastimosamente, Javier, tu época ya pasó. Nadie puede decir que fuiste el peor alcalde, pero tampoco ha sido un buen alcalde. Y creo que esa frase que tienes de campaña, ¿cómo es? Textualmente, más vale bueno conocido que malo por conocer. Es pésima. Porque si ya me pongo en la cancha de los políticos, un político no le puede decir eso al ciudadano. No le puedes decir eso. Prácticamente suena como que, oye, mira, ¿sabes qué? Conténtate con lo que tienes y si te gusta o no te gusta, vota por mí. Me parece. Mal estrategia de tu jefe de campaña, del pata de marketing, no lo sé. Pero es una frase que lo tienes en toda tu publicidad y de verdad que deja una mala sensación. Entonces, ya de ahí comienza ya el descontento. Esa desaprobación que vemos del Congreso, de Castillo, precisamente porque la gente que está metida en política o se quiere meter en política, no diseña bien sus campañas y cree que, digamos, con un poquito de fachatez o un poquito de, no sé, de campechano, qué sé yo, cree que así le va a ganar el voto a las personas. No, hay que ser sincero. Bueno, pero a la inseguridad no se le gana con frases, ¿no? Su opinión y la respeto, tan mala la frase que se la sabe de memoria, pero nosotros lo que estamos dando es esta opción. Más vale bueno conocido, estamos diciendo que hemos hecho una buena gestión, que malos por conocer, porque creemos que la experiencia es importante. Manejar un municipio es como manejar un avión. No puedes tratar de poner a cualquier entusiasta que tiene de repente muy buenas ideas, que de repente tiene ideas de Europa, porque no va a funcionar y va a terminar estrellando el municipio, como pasó justamente el mismo partido con el cual representa acá a mi amigo, que llevó una chica a la municipalidad sin experiencia y ahora está presa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. Por favor, no arrieguen el futuro de sus familias, la seguridad de sus familias. Ustedes me conocen, justamente por eso el tema de la frase, para que los vecinos sepan qué es lo que estamos ofreciendo. ¿Qué cosas no repetiría el señor Altamirano? Tener gerentes bien designados es lo que espera toda comuna, ¿no? Usted fue acusado de modificar las normas del municipio para favorecer a una persona dentro de una gerencia además importante, la de desarrollo urbano. Mira, lo que nosotros hicimos en ese momento efectivamente fue modificar el ROF sin transgredir ninguna ley, ninguna norma, porque era lo que se podía hacer en ese momento, porque yo creía que lo apropiado era tener a una persona que conocía el distrito, que realmente iba a trabajar como corresponde, y para mí lo hizo, ¿no? La capacidad técnica. Es un cargo de confianza. La capacidad técnica la tenía con los profesores, porque una gerencia de desarrollo urbano, recuerda que en San Juan de Mirafra, es un sitio amplio, necesita una constante atención a los vecinos, ¿no? Que el vecino se siente escuchado, las partes altas, y fue lo que yo hice, no transgredimos la norma, y para mí funcionó muy bien, ¿no? Es un cargo de confianza y para mí funcionó muy bien, de repente algunos discrepan, pero prueba de ello, en el tiempo que esta persona estuvo a cargo, hizo un gran trabajo. Ojo, la experiencia es importante, y es el hecho propio. Yo he sido funcionario público, ahora lógicamente soy abogado, tengo una maestría en gestión pública, pero yo he sido gerente municipal, sin haberme titulado, ¿no? Porque la experiencia me hizo ser gerente municipal, he sido secretario general de un municipio por dos años, sin tener un título profesional, cuando alcaldes hicieron lo mismo. Yo sé la experiencia, que prueba de que esto sí se puede hacer. Nos estamos quedando sin tiempo y queremos darle 20 segundos a cada uno, vamos a empezar con el señor Trujillo, para que se pueda dirigir a sus electores, ¿no? Y le diga por qué usted sería la mejor opción. 34 años, 14 años en el sector privado, 7 años en la banca, he trabajado en Sao Paulo, he trabajado en México, todas las experiencias que les traigo en mi plan de gobierno están correctamente diseñadas para que se puedan ejecutar con el presupuesto que tiene San Juan de Miraflores. Atraer inversión a través del metro cable, hemos hablado con los finlandeses y suecos, para que en dos años se ejecute un metro cable dentro de San Juan de Miraflores. Más de 135 millones de dólares de inversión, 5 mil nuevos puestos de empleo. Eso es lo que le ofrezco a la ciudad, no solamente trabajar con el presupuesto que tengo para San Juan de Miraflores, sino mejorarla. La experiencia, que no sea la mala experiencia, que sea una experiencia que va a mejorar el distrito. Y eso le prometemos a San Juan de Miraflores. Un candidato con manos limpias, pero sobre todo que va a hacer bien las cosas, como tiene que ser. Señor Altamirano, 20 segundos. Vecinos, ustedes ya me conocen, saben cómo hemos trabajado, saben lo que hemos hecho, más de 100 obras en el distrito, veredas mancomunadas, trabajo en seguridad ciudadana, que es lo importante, y sabemos cómo lo vamos a hacer. Vamos a invertir el presupuesto que genera en Molde del Sur, con un gran fideicomiso, para ponernos a la par en distritos como Surco, San Borja o Miraflores, en lo que corresponde a seguridad ciudadana. Tú ya me conoces, vecino, sabes cómo hemos trabajado, y el compromiso de hacerlo mil veces mejor. Este 2 de octubre, no se olviden de marcar el tren de Avanza País en San Juan de Miraflores, que es lo más importante. Agradecerles a ambos. De esta manera cerramos voto responsable. 8.38, hacemos la pausa.